Azul como nuestro cielo, azul como nuestros mares. El azul es la fraternidad. Y el amarillo. El amarillo representa la riqueza que nace de nuestro trabajo. Que brota de nuestro suelo. Y si el amarillo representa nuestra unidad. El rojo simboliza nuestra igualdad, nuestra sangre. Nuestro coraje. Y nuestro espíritu de lucha. Y cuando estos tres colores se unen, nace la patria venezolana. Arriba de todo. Independiente. ¡Sigamos juntos y adelante! Una vez más, está en tus manos la libertad de nuestra patria. Si caminamos juntos, venceremos una vez más. Porque Venezuela vence siempre. Sigamos juntos con Maduro.